Tramontana ha sido en los últimos años un estudio en el que hemos trabajado en construir productos para terceros. Muchos de los socios de Tramontana teníamos experiencia formando gente y decidimos que no se trata sólo de hacer los mejores productos posibles sino de formar a gente que los pueda hacer porque si encontramos que faltaba una aproximación distinta a formar esas personas capaces de ello. Wiley y Tramontana llevan trabajando juntas muchos años para nosotros el producto es parte clave de las startups en las que estamos invirtiendo y Tramontana nos ha ayudado desde hace años a construir mejores productos para nuestras startups. Los principales errores que solemos ver en fundadores que están empezando y que empiezan a hacer producto que desarrollan demasiado producto antes de empezar a validar cuando en realidad deberías intentar a validar si puedes con una presentación si puedes con un prototipo cuanto antes empezar a tener sensaciones de que de verdad la gente está dispuesto a pagar por eso. Lo más importante es invertir todo tu esfuerzo en asegurarte que ese producto lo adoran unos pocos y que resuelve un problema muy concreto muy bien. La aproximación a lo funcional debe estar complementada por la aproximación a entender todo aquello que no siendo imprescindible nos hace mejores personas tenemos que ser capaces de hacer que un buen cocinero nos enseñe a hacer mejores aplicaciones o un músico o un poeta o un fotógrafo hace falta unir saberes porque ahora mismo solo se está formando a gente en cadena para una especialización muy concreta para los productos de hoy y hace falta pensar en los productos de dentro de 10 años.